Andalgala Diario Como te digo, esto recién comienza Bueno Bueno, una zona Quedó demostrado, va a ser dura Hasta ahora el equipo Andalgala También está perdiendo allá en Colpes Pero bueno, esto como decías, recién Comienza seguramente a trabajar más duro Durante la semana, ¿no? Claramente, esto Queda acá nomás, y el lunes Empezar a arrancar de cero, ¿no? Como te digo, todavía falta Son partidos duros que nos vienen Pero hay que venir y ganar Los locales, estos dos puntos que nos quedan Los dos de visitando Tenemos que salir y matar Como te digo